Eres mi latino Chosen Fuse, en vaina ¿Qué es lo que es mami? Dámelo papi 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 ¿Cuál es tu aceite? ¿Qué es lo que tú dices? Tú sabes, no te hará ¿Cuál es tu aceite? Tú sabes, no te hará ¿Cuál es tu aceite? ¿Qué es lo que tú dices? Tú sabes, no te hará ¿Cuál es tu aceite? ¿Qué es lo que tú dices? Tú sabes, no te hará Oye shorty, vamos a un coro Trato, mete mano Oye shorty, vamos a un coro Trato, mete mano Oye shorty, vamos a un coro Trato, mete mano Oye shorty, vamos a un coro Trato, mete mano Ven conmigo amor, pa' llevarte a un sitio that you've never been to before Oh, 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 para Santo Domingo, oh, oh Amado a fuego rico, baby, no es trabajo, oh, oh Ya no estoy contigo, eres mi latino Oh, 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 eres mi latino Oh, 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 oh Mami, deja de llevar por mí cuando suena el beat Demasiado de muchos días aquí, dime, dime quién, quién por encima de los cien, yo voy We doin' it again, come follow me, follow me cuando suena el bass Yo la llevo en helicóptero pa' space Yo no bebo tampoco, le meto el haze Pero te pongo la cuarenta en la face Y suena el beat Mami, déjame llevarte donde nunca nadie la ha llevado antes Donde puedas resaltar bajo las estrellas Mientras tú y yo bailamos al ritmo al dengo Oh, 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 oh Al ritmo al dengo Oh, 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 oh Al ritmo al dengo Ven conmigo amor, pa' llevarte a un sitio that you've never been to before Oh, 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 oh Desacatate Y si te bailo y me meneo Desacatate Let's go, make it happen Desacatate Let's go, make it happen Mami, déjame llevarte Donde nunca nadie La ha llevado antes Donde pueda resarte Bajo las estrellas Mientras tú y yo Bailamos al ritmo al dente Oh, 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 oh Al ritmo al dente Oh, 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 oh Al ritmo al dente Ven conmigo, amor Pa' llevarte un sitio That you've never been to before Oh, oh, oh Para Santo Domingo Oh, oh, oh Amar a Puerto Rico Baby, la estraba un poco Cuando estoy contigo Eres milagro Oh, oh, oh Vamos a Sudamérica Centroamérica Bailamos al ritmo al dente Chosen fuel Pa' el de la Bailamos al Chosen fuel A brincy A sexy boss El hueca El celebrador We're on the scales You all do this, man Yo, Vladiruiz We're on the world So you can Depress in peace Twilight, man Chosen fuel Pass on Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Haha Haha You You Gracias por ver el video.